Muy buenas a todos, seguimos con PINE Ahí estamos con Hugh Bueno, vamos a salir de la cueva donde estuvimos hablando con el gran mamut Madre mía, el mamut, loco, el mamut Un bichejo ahí desaparecido de la paz de la tierra Para vivir tranquilo en su aislada cueva Ese es el mamut Bueno, pues nos ha dicho que al último humano que le dio cosas y demás Donde vivía, así que nos vamos a ir hacia él Y es un poquito hacia la derecha de donde salimos Vale, estos son cuevas Campos de polen Los campos de polen tenemos que ir a echarles un vistazo Y luego por aquí es por donde vivíamos nosotros Bajamos, hemos recorrido todo este lado ¿Esto qué es? El hogar El hogar de alguien Muy bien, pues venga, por lo mismo vivíamos allá abajo Y no donde he dicho yo Así va de claro Un poquito hacia la derecha Venga, sin más He escuchado un golpe Y el cocodrilo ese se ha cargado a alguien ¡Ojo! Que se ha cargado a alguien, loco ¿Qué es esto? Insignia de recolector Nueva insignia Insignia de recolector Ese El cocodrilo ese se ha cargado aquí a alguien La bolsa está llena Ok ¿Y esto qué es? Puedo coger arcilla seca Uf, qué susto me has dado Pensé que me ibas a atacar Somos neutrales, eh Recordad que somos neutrales La Virgen Santa, macho Bueno, voy a dejar de recoger cosas por ahí Porque es que no, no, no me da No me da Vale, aquí hay una torre abandonada Dios, cómo rugen, eh Cómo rugen los muchachos Mira, estos que nos faltaban Para hacer la llave Nada De gratis Vale, estamos arriba Aquí más huevos de estos Vale, vale, vale Estamos llegando a la torre ¡Oh! ¡Otro orbe! Vale, hemos llegado a la torre Me mola la musiquilla, tío Está guay Mira, hay que hacerse los árboles Un árbol humano como nosotros Nos lo habían dicho, sí Pero yo qué sé Vale, cogemos el orbe Es uno de esos orbes brillantes Debería llevarse la grope Pues ya tenemos dos, eh Así entre tú y yo Ojo Ah, vale, llevarse la grope Que está ahí abajo Vale, esto tiene algún sistema de Por... Ah, vale, vale, vale A ver, cámara No me vaciles ¡Vámonos! Vale, me gustaría A la hora de apuntar Un poquito más de fluidez Pero bueno Ya lo miraré A ver, pero baje Ojo Por cierto A ver Eh... Me han dado Antes una insignia Esto Espera, espera Insignia Y orden de un recolector Al que el líder De un pueblo Ha encargado Supervisar Los alrededores Y recolectar comida Y materiales Oh, mira Aquí no sale Si somos neutrales Si somos hostiles Vale, contra estos Somos neutrales Y estos que son Que han matado el cocodrilo Pues le estamos En hostil ahora mismo Así como el que no quiere la cosa Bueno, vale Con cambio Un vídeo de estos Que ya tenemos uno Brebaje de poder A ver Brebaje de poder Idea Ojito Ojito Brebaje de poder Idea Ah, para poder hacerlo Vale, puedo hacer Vidrio terso Un material Ahora sorprendentemente Fuerte y útil Para objetos Transparentes Vale Con arenisca y arcilla Y aquí tenemos Brebaje de poder Idea Una mezcla Con la que los ataques Cuerpo a cuerpo Serán más potentes Y necesito Los muslos de Bleker La esencia de carabin Y vídeo terso Ok, ok Interactuar Quiero mirar algo más Antes de interactuar A ver Vale, vale Aquí no hemos encontrado El tío Estamos encontrando Un montón de planes O sea, de planes No de planos Que encontró el otro Vale Muñequeras de madera Túnica de madera Y protector de piernas Y pantalones Vale, un nuevo traje Al cual nos podemos hacer Interactuamos aquí Eres un humano Debe escribir esta nota Día 166 Hoy me he reunido Con alguno de los líderes De los pueblos Que tienen una cámara Llevo meses Cartografiando La ruta más corta Que conecta Nuestros lugares Ancentrales Las cámaras Son muy importantes Para el brillante futuro Que nos espera También he descubierto Que puedes acceder A cualquier pueblo Si elaboras un brebaje De poder A los jefes les encanta Cámaras ¿Qué es eso? Parece que allí Podría encontrar Respuestas Podrían ofrecer En algún lugar Que vivir Debería ir a verlas El humano Las marcó en el mapa Vale, o sea que En cada asentamiento Hay una especie de cámaras Donde nos pueden dar Pista de donde ir A vivir con nuestra tribu Recordad que La idea Básicamente ahora mismo Es encontrar un hogar Para nuestra family Y quiero subir Ahí arriba A ver Vale, si yo golpeo Ahí Arriba no Pero aquí sí Que nos arraigo En un momento Ojo Vale, necesito la llave Lo que pasa es que Claro, tengo el inventario Súper petado A ver cómo lo hago En fabricación A ver, para fabricar Tenemos ahora Un montón de cosas ¿No? Porque en objetos Objetivos no Ah, que me ha dado El equipo Vale, pues nos equipamos Las muñequeras Nos equipamos Las tobilleras Bueno, pantalones No, tobilleras Sí, protección de las piernas Vale, y con esto Ya tenemos Todo el equipo completo Nos faltaría un casco Quizá Ah, vale Las muñequeras Son estas o estas Ok ¿Y no sé fabricarlo? Vale Musgo Gran piña Madera Túnica de madera Y la que llevamos nosotros Es la túnica de recolector Vale O sea que nos vamos a hacer La túnica De madera Y nos falta Cuádriga Y musgo Vale Cuádriga son cuatro Vamos a hacerlas todas Y nos faltaría Dos más Y un poco de musgo Vale Vale Ya sabemos que coger Ok Y nos vamos a Bueno, vamos a poner ya lo otro ¿No? La bolsa El equipo Aquí Nos cambiamos la pechera Y nos falta hacer para los pantalones ¿No? Perfecto Vale Bueno, pues tenemos ahora bastante más protección ¿No? Bueno, ya de dos estrellitas Oye, que quieras que no Ahí vamos Vale Y ahora lo que tengo que hacer es La llave Hacemos la llave Fabricaciones De una llave Tengo justo las ocho Increíble Y abrimos Espada de madera Ojo Vale Y un plano de espada de madera ¡Vámonos! De aquí salimos todo armado Macho Fabricación en propiedad Eso es que ya lo tengo hecho Vale La espada de madera Que necesito Más madera Y una gran piña Ok, ok, ok Espera, espera Porque aún Quiero llegar allí arriba Eh... ¿Es ese de ahí? Vale Vale ¿Cómo subo ahí arriba? A ver Tengo que subir ahí arriba Lo que no sé muy bien Es como hacerlo ahora mismo Por aquí no puedo Tiene que ser con este ¿No? Debería ser con este En plan Le enchufas aquí Ah... Vale, vale, vale Si esperas Te sube al segundo piso Perfecto ¡Vámonos! Hugh Esto parece Una especie de onda avanzada O sea, lo que viene Es un arco De toda la vida ¡Dios! Parece que tendré Que elaborar algo Que no sean guijarros Para lanzarlo Vale, vale O sea, claro Con el arco hay que... Un arco Flechas Coge, coge flechas Sí miedo, sí miedo Coge flechas Ahí A tope con todas Coge carca ¡Gentero macho! Vale, hemos cogido Los arcos son unas potentes armas A distancia Pero necesitan proyectiles Para disparar Todas las criaturas De la isla Tienen puntos débiles Atácalos Atácalos Ocasionará Potentes golpes críticos Venga Pilla ahí Te quedan muchas aventuras Por delante Sigue o deja de seguir Misiones desde la pestaña Vale, sin problemas ¡Vámonos! Espérate, espérate Espérate Que se viene Que se viene Fabricaciones Fabricaciones Flechas, ¿no? ¿Dónde están las flechas? Aquí Para las flechas es Roca aburrida Que tengo 10 ¿Vale? Y madera Necesito farmear un poquito De maderilla Y esto lo vamos a equipar ¿Vale? En vez de este Que ya incluso Lo podríamos tirar Lo dejaremos ahí Porque no nos ocupa lugar La verdad Flechas afiladas Vale, vale, vale Y aquí no tenemos Las bolsas Vale, o sea Que el equipo Va en otra parte Con lo cual Podemos tener Todo lo que queramos Y mucho más Bueno Bueno Lo que pasa es que Claro O sea Esto está muy bien Para los enemigos Pero Me molaría El El hecho de poder Tener La onda Para hacer Los disparos De estas cosas ¿Quién me va a dejar caer? Eso es Va, sabía que no me iba a matar Bueno Pues tenemos Todo lo necesario Por aquí Ya hemos subido Ahí arriba Ahí el otro lado Vamos a echar un vistazo Al puente Energía, potencia Todo a saco Vale Yo no sé si A ver Voy a mirar para allá Si Yo creo que por ahí Puedo pasar Directamente Soy muy de coger atajos ¿Eh? No se habéis dado cuenta Vale Vamos para adentro Que seguro que está aquí dentro Crack Vámonos para adentro Vale A ver ¿Qué pasa? Crack A ver Grub He encontrado uno de estos orbes Qué contento se pone Son piezas de historia antigua Dicen Colocadas en una especie Olvidada a tiempos atrás Más olvidada incluso Que nosotros Los Humanuts Piezas de colección Vale Un pequeño trato Si me encuentras más de estos Te confeccionaré Una bolsa más grande Así podrás recoger Todavía más Pues no es mala idea Empezaré ahora mismo Vale Tengo que entregarle Once O sea once Perdón Cinco Vale Cinco orbes Y me hará una bolsa más grande Vale Pues hay que encontrar Cinco orbes Que yo me imagino Que habrá uno En cada ciudad O algo así Porque hay cinco Nos hemos encontrado Uno Al lado de De unos De los cocodrilos Estos Nos hemos encontrado Otro Donde Donde ¿Cómo se dice? Donde Ah Donde la torre del humano Con lo cual Yo creo que Las otras tres Cuatro Cuatro zonas Bueno Podemos encontrar Un poco de todo O sea que ahora Quedamos un poquito A mundo libre A encontrar los orbes ¿No? Pero nos ponía antes Como efectivamente Me marca tres cosas En el mapa Vamos a quitarlo ¿Quieres quitarlo? ¿Cómo me raya esto? ¡Eh! ¡Quítala! ¡Ay! Vale Me marca como tres zonas No sé cuál será la más Porque es que En el mapa No me las muestra ¿No? Ah sí Vale, vale, vale Lo que pasa es que Están tomados por saco ¡Holo! Vale, vale, vale Bueno Pues vamos a ir A la más cercana Que sería esta Vale, a este Ok Vale, pues vamos a la más cercana Que es esta Y recordad que tenemos Que ir cogiendo Madera Piedra Para poder Castear Un par de cosillas más A ver Si subimos por los cultivos Lo mismo nos metemos en problemas ¡Oh! Otro orbe ¿Ves? Está en la Son como pavos reales ¿No? Lo mismo me tienen Como un poco hostil De momento vamos a coger El orbe Eso es Vale Me encantaría Poder encontrar La caja que tiene Vale, está allí la caja Para ver si les podemos Poner algo Antes de que se pongan En modo agresivos Si te colocas En posición de bloqueo ¡Tatatá! Vale Vienes a atacarme ¿No? Vienes a atacarme Vale 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 Hay que Ojo Ojo Ojito ¿Eh? A ver Bloqueamos Atacamos Pero si le da un ataque fuerte De estos No Bloquea Bloquea Oh ¿Qué se está curando? Dale 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 Como esquiva ¿Eh? Como esquiva Loco A ver Que yo no quiero Tener bronca Con vosotros Que no Conojo Uno más Y me deja Afino Efectivamente Ha estado A un toque De que me lo cargue He dudado Porque pensé Que me lo había cargado Y no se ha tumbado Vale Bueno pues Hay que mejorar un poquito La técnica de pelea ¿Vale? Hay que practicar Ahí con el escudito O bajarle con un par de flechas Y luego ya atizarle Bueno Estamos Ahí Ahí Y aprender a esquivar Sobre todo Nos falta Práctica No os preocupéis Que nos haremos Un guerrero infalible Vale Son muy duros Y demás Pero bueno Mira El lado bueno Mira Que salimos aquí Pillamos maderita Que necesitamos Eso es ¿Hay más madera por aquí? No Y tenemos la caja al lado Con lo cual Nos va a ayudar A que estén un poquito Menos tensos A ver ¿Qué necesita esta gente? Suelo olvidado Caja de donación Vamos a ver A ver Estos que quieren Arcilla seca Tengo una de arcilla seca ¿No? Venga Te he bordado un poquito De arcilla seca Arenisca Nuctus Pimiento aviar Pues mira Esas cosas no tengo ¿Qué quieres que te diga? Te puedo dar Roca aburrida Vale Le damos los huevos Es que claro Tampoco sé Qué darles Venga Y las plumas Venga Vale Ya estamos en neutral Ya nos podemos mover Por lo menos Sin problemas Ok Voy a ver si farme Algo por aquí A ver Qué encontramos Hola Hello ¿Ves? ¿Es? Ahora sí Todos tranquilos Mira Palizan a todos los Lactuos Vale Tienen bastante población Comida Y materiales Sin abundancia Igualmente Tienen un tótem Vale Y estos Están en guerra Contra dos facciones Contra los Cocodray Y los otros Cualesquiera que se llamen Y luego Uno está en neutral Y con otro Están en aliado Ok Vamos a echar un vistazo Primero Mira Hormen en nidos Qué guapo Hola No Le habla con tambas Me voy ahora mismo Caraca Tranquilos Tranquilos Como se pone mucho Como se pone ¿Puedo abrir aquí? No Estas son sus armaduras Mira Qué guapo Sus vestimentas Vale Pues vamos a hablar Con la people En primer lugar Ojo Mira Aquí sí que me deja Comerciar Una pieza bastante Babosa Blablabla Esto es efectivamente Lo mismo de antes Lo que les gusta Lo que no Y esto es lo que tienen ellos Por ejemplo Madera tiene 45 Vale Aquí los troques van al peso Por lo que veo ¿No? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Una cosa Chicos ¿Vale? La historia Va a cambiar En el futuro Conforme seamos aliados O enemigos De según que facciones ¿Vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta De momento nosotros aceptamos esto Porque a mi me interesa Solo negocio con amigos ¿En serio tío? Si te pongo así No Vale Dejas ver lo que tienes Pero no negocias conmigo Muy bien Bueno Vamos a hablar con Tampa A ver que nos cuenta No No nos quiere Tratar ni hablar Pero somos Somos neutrales ¿No? Ojo Que no quiere hablar con nosotros Porque somos neutrales También de nosotros Bueno Pues nada No quiere hablar con nosotros Siguiente destino Vale Vamos a ver ¿Queremos ir de caza O no queremos ir de caza? Ojo Espera 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 Que se me ha escapado eso Vale Tranquilos Tranquilos Si me agacho Ojo Que no se esconden ¿Eh? Vamos a flipar Que no tengo flechas ¿No? ¿Me estás diciendo Que no tengo flechas? Me estás diciendo Que no tengo flechas Fabricación Flechas Venga ¿Cuántas flechas Hace una? Hace 10 flechas Vale 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 Entonces si me compensa Vale Pues venga Hazte otros 10 Eso es Y ahora si Con 20 flechas Ahora si Quieto ahí Crack Ojo Esto casi es más fácil Darle con la espada Pero bueno Sí, sí, sí Venga Uh Va a la carne también Vale Guay, guay, guay Y aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el que he cazado? Aquí Vale Que me da huesos Trigo Vale Trigo, huesos Ok Ok Otro muerbe Pero si están por todos los lados Los orbes estos Pensé que va a haber 5 contados Y va a haber Ojo Madre mía No me voy a hacer Bolsa llena ¿Hemos jugado piedra? No, no El hierro magno este Que es tangosta Vale Ya estamos llegando Ojo Que aquí hay otros Puente aguaria Caja de donación Vale Esto que les gusta Vale El hierro magno Que lo tengo ahí Les gusta esto La madera Y el trigo Vale Esto pues de momento Te voy a dar esto Vale Y vamos a coger Este que lo teníamos aquí Y el hierro mango Magno este Que estaba por aquí Tenemos varios Eso es No hay más ¿No? Aquí hay nada Ok A ver Calma Calma ¿Para qué sacas el arma? Joder Chaval Que mastodontes El arco El arco es la clave Chavales Mira como se viene cubriendo Mira como se viene cubriendo El crack ¿Eh? Vale Vale Que mamón Que rápido Si yo la cambio rápido de arma Vámonos ¿Cuánta vida tiene esto tío? Que nos quedamos en flecha Venga Vamos Que ya estoy aprendiendo a luchar Ojo lo que ha llegado Come, come ahí Come ahí Venga Si Vamos a acabar contigo Y me voy a hacer Vamos No Vamos Hay golpe poderoso Vamos 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 Aito Benagi No Vale Vale Ya empieza a pillar el truquillo A esto Hay que moverse con Con rangos amplios Ya está Ya está Vámonos Esto lo mismo No No les cae muy bien Señor Señor alce Un manalce O como Ahí Ahí está Ojo Ojo Madera Pablones Me han necesitado madera Bolsa No, no, no Bolsa llena No Porque necesito la madera Eso ya tengo Vale A ver A ver La madera La necesito Y no tengo hueco Vamos a hacer una cosa Vamos a entregarle Espero que no se vayan las cosas Vamos a entregarle en la caja Las cosas para ser neutrales Es que madre mía Ya estoy Ya soy una máquina con esto Ya soy una máquina con esto Vale Entonces a ti Lo que te molaba La La hierba Esta no sé cuál es Pero no me interesa Vale La hierba La madera también te interesaba El hierro Magno este Que luego seguramente Lo echaremos de menos Vale Y ahí Neutral 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 Perfecto Vale Vamos rápidamente a recoger Bolsa llena Vale A ver Fabricación Para la espada Necesitábamos 6 de madera Tenemos 3 Y gran piña No tenemos Pero para esto Necesitábamos Musgrava Que tampoco tenemos Tenemos la bolsa llena Y no podemos llevar de nada Es un problemón Lo de la bolsa esta Es un problemón Esto me lo puedo Dejar objeto Cancelar Bueno Bueno pues dejaremos Ahí las cosas Ya conseguiremos más Es que no No hay otra manera Porque madre mía Niño Si te irías aquí A coger cosillas Necesitamos esos orbes Como si no hubiese un mañana Bueno ya somos neutrales En todos los lados A ver A ver Neutral 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 Correcto A ver Vale Esta será su ciudad Oh que guapo Los cristales Estos no Paso teleki Paso teleki Si buscan Mercancía de la buena Vale Pues aquí Aquí Que planos tenéis Guantes de Cornamenta Y espinilleras Pero no No vas a No me cambia Porque no somos aliados Muy bien Ok Ojo Que estos están En neutral Y están En aliados Con todos Eh Una mezcla De neutral Y aliados Y las ruedas Se van cambiando En cada momento De hecho La de la izquierda Del todo Acaba de cambiar A más neutral Vale Estos son como No queremos problemas Con nadie Estos son de los míos En plan De todo el mundo ayuda Todo el mundo vale Ojo Un musicote Que se pone ahí a tope Vale Pues hemos llegado A la supuesta cámara Pero claro A ver como Como vemos Estas cámaras Niño Ojo 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 musicote ¿No? Vale Vamos a buscar Al líder Ojo Estos son como De cristales Y movidas Así Vale 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 No tenemos acceso A la cámara Así que vamos A intentar Buscar al líder Por ahí arriba Se puede subir Por aquí también Una pelea Entre estos Y los cocodrilos Eh Ojito Eh Buen día Tenga su mano Buen día Su ropaje Sus historias Que guapo Vale Vamos a hablar Con el líder Me quedo atónito Vaya cara Tienes a presentarte Aquí Pues la La nuestra ¿De dónde has salido Y qué crees que haces aquí? Me llamo Wei Y la verdad Es que no me interesa Tu historia Ningún don a ti Un significante Va a cambiar El hecho De que seas un humano Deberías haber traído Algo más fuerte Para poder hablar Vale Eh A toda A toda esta peña Población Comida Materiales Estos están a tope Estos son fuertes de narices Ojo Mira Lo que acabo de aprender a hacer Vale Dice que De traer algo más fuerte Vale Con lo de algo más fuerte Se refieren Se refieren a las A las pócimas A este tipo de pócimas Pero necesito otro muslo De bleque Para poder hacer Una pócima De estas Vale Vamos a ver si encontramos Un muslo de bleque Y venimos a hablar Con el Con el colega Neutral 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 Es que para la alianza Está chungo Y distante Bueno Vamos a dejarlo por aquí Hoy Yo creo que ya Hemos llegado un ratillo Llegamos a varios Probados Hemos llegado Al último nuevo Donde hemos encontrado Una de las cámaras A la cual de momento No tenemos acceso Seguramente tengamos Que aliarnos con ellos Para poder tener acceso A la cámara Nos falta un orbe Para poder conseguir Mejorar la bolsa Así que espero que os esté Entretenido y gustando esto Porque la verdad es que la historia Tiene pinta de cambiar A un futuro Y a ver guerras Entre los clanes Y puede estar interesante Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao